o no es porque eres un ridículo. Ah, porque eres ridículo, sí, claro. ¿Tu pelo por qué te lo pintas? ¿Porque lo necesitas o por qué eres ridículo? ¿Por qué? ¿Hablas así? ¿Hablas así porque es tu voz o porque eres una ridícula? Entonces... ¡Mamá! A ver, Guillermo, recuerda que las personas que hablan de ti todo el tiempo es porque te tienen envidia, aunque pensándolo bien a ti creo que nadie te envidia. Eres horrible, eres hasta en sala defensiva. Bebé, ya, ubícate. Del hoy al amor solo hay un paso, bebéchita, así que... No, no, no. Bebé, mis estanderes son más altos. Por favor, no andaría con un niño que no sabe lo que quiere en la vida. No, que... A ver, ya, osqui, yo. Osqui me está por el... ¿Ya terminaste, bebéchita? Sí, bebé, vete de cita y ojalá que te vayas del programa. Nadie te quiere. Adiós. Yo sí te aprecio. Aquí está Michelle que quiere con Guillermo. Una última pregunta. Porque la verdad casi no hubo preguntas para conocerla. ...porque eres un ridículo. Ah, porque eres ridículo. Sí, claro. ¿Tu pelo por qué te lo pintas? ¿Porque lo necesitas o por qué es ridículo? ¿Por qué? ¿A tu hablas así? ¿Hablas así porque es tu voz o por qué eres una ridícula? Entonces... ¡Mamá! A ver, este, Guillermo, recuerda que las personas que hablan de... ...bebechita, así que... ¡No, no, no, por favor! ¡Bebé, mis estantes son más altos! Por favor, no andaría con un niño que no sabe lo que quiere en la vida. No, pues... A ver, ya cállate. Osqui, yo. Osqui me está por el... ¿Ya terminaste, bebéchita? Sí, bebé, vete de cita y ojalá que te vaya a ti todo el tiempo porque te viene envidia. Aunque pensándolo bien a ti creo que nadie te envidia. Eres horrible, eres hasta esa sala defensiva. Bebé, ya, ubícate. Y al amor solo hay un paso.